Música Buenas tardes a todos los que me escuchan a través de la frecuencia de oro, la voz 1440 en amplitud modulada. Bien sea a través de su radio en su casa o a través de su radio en su automóvil. Un saludo a los que nos están mirando en el internet, a través del internet, otras personas ven este programa en el televisor de su hogar o en su computadora. Bueno, saludos a todos ustedes. Hoy día 17 de mayo del 2015 tenemos un gran programa que yo diría es interesante y educativo. Pero antes de comenzar este programa quiero felicitar a todos los que me llamaron el domingo pasado y durante la semana. Siempre recibo muchas llamadas fuera del programa porque hay personas que lo prefieren así para poder conversar conmigo más tiempo. Como ustedes saben, este programa es de una hora y las llamadas no llegan una detrás de la otra y se llena el cuadro. Así que tenga un poquito de paciencia. Recuerde que el teléfono de la estación es el 407-841-1440. Repito, 407-841-1440. Me indica el técnico, tenemos una llamada. ¿Aló, quién habla? Hola. Ajá. ¿Cómo estamos? Bien. Soy Nethalí. Sí, sí, esa hoy yo la conozco. ¿Cómo estás, Nethalí? Todo bien, todo bien. Mi esposa te saluda. Gracias. Y ayer mi niña, una niñita, cumplió años. Ajá. Que sobrinita, bien linda, bien preciosa, cumplió ocho añitos. Guau. Bueno, pues felicidades a ella y a ti también. Me imagino que estás orgulloso, ¿no? Sí, contentísimo, seguro que sí. Y tu señora Nora, ¿cómo estás? Nora, está bien, gracias a Dios. Yo, este, los otros días me la llevé a bailar en el Velarosa Night Club con el doctor Carlos Cruz y su esposa Teresita. Ajá. Así que fue una noche inolvidable para ella. Me alegra que me hayas llamado y acuérdate que un día de... Cuídense mucho, te queremos, Ginny y yo, te estamos escuchando. Gracias. Hasta que termine el programa, ¿ok? Bien, ok. Bueno. Yo te bendiga. Gracias, nos vemos. Bueno, ok, voy a continuar con el programa como iba diciendo. De acuerdo a la llamada recibida tanto durante el pasado programa como durante la semana, podemos decir que el programa fue un rotundo éxito con la participación del dúo Rodríguez de Jesús. Gracias a Ogi y Gregory por su magistral aportación al programa Buscando Estrellas. Y quiero hacer una pausa para complacer a los esposos Raúl y Blanca Arizmendi de La Habana, Cuba, quienes residen en Miami, Florida, y sintonizan este programa a través del internet. Ellos me han pedido que hable un poquito de un grupo musical que hizo bastante sensación en La Habana, Cuba. Me estoy refiriendo a los chavales de España. Antes de poner el corte número uno, el corte número uno es Libú Antigua con los chavales de España. Quiero decir cómo surgió este grupo, que yo diría un grupo multi-instrumentista, con la posibilidad de ejecutar 26 instrumentos en combinaciones múltiples. Los integrantes del grupo eran Luis Tamayo, voz, trompeta y acordeón, Pepe Lara, voz, trompeta y guitarra, Agustín Lissandra, trompeta y violín, Luis Bona, voz, trompeta, guitarra, arreglista, Fernando Porreando, trombón, violín, arreglista, Ventura Martínez, saxo, alto, calinete, violín, bandoleón, Ángel Riera, saxo, tenor, clarinete, violín, Alejandro Ruano, saxo, alto, clarinete, violín, José Luis Martínez, salso, alto, clarinete, violín, y Manuel Palos, pianista y arreglista, uno de los más grandes del grupo, y por último Sebastián Amorí, con trabajo y acordeón, y por último José Mila, que era la batería. Bueno, antes de ponerle el número, vamos a coger la llamada, aló, ¿quién habla? Aló. Aló, ¿cómo está? Ajá, su nombre, por favor. Juan Rosado, tu amigo, Juan Rosado, ¿me escucha? Sí, señor. Juan Rosado. Juan Rosado, muchas gracias de España, me encanta. Juan Rosado. Juan Rosado, ya tú sabes. Ok. Muchos saludos a mi hermano Rosita, a Tony, a Acevedo, a ti, y a Medio Mundo por ahí, a Feli Nieve, a Rafael también, a Iris. Sí, ¿te acuerdas? Deja para hacer el programa y a usted, el programa tuyo que me gusta. Gracias, 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 Frank. Como dice, como es un vampiro, pues, estos piques se extienden. No, este, ahora tú me estás acordando, este, cuando yo era un muchacho, este, había un grupo que era Boccaner, y, eh, Pito, eh, que era su compañante, decía, no se vayan, que esto se está poniendo bueno. Ellos se hicieron famosos con esa frase. Me indica el técnico, que tenemos una llamada. ¿Aló, quién habla? ¿Aló? ¿Aló? Diga. No, estoy esperando que Marina me dijo que iba a estar ahí hoy. Ella está aquí. Ah, pues, dile que soy, dile que soy Beribú. No, no, me tiene que dar el nombre y apellido. María Arias Hernández. María Arias Hernández. Pero en el, en el, en el, en el, en el club de vamos, que se llama con un autor, me llamo Beribú. Ok. Ella, ella te está viendo. Bueno, gracias por llamar. Ok. Hay otra. Eh, aló, ¿quién habla? Ah, buenas tardes, Dios te bendiga, reportando sintonía. Ah, esa voz yo la conozco. ¿Cómo estamos? Dios te bendiga a ti y todas las, todas las fanaticadas tuyas ahí y tu familia, todo. Gracias, Aníbal. De Jiby, del Junior y del mío. Gracias, Aníbal. Este. Un saludo ahí, este, para doña Carmen Segarra, su esposo y familia, doña Alicia Hernández, tu hijo joven y familia, ahora en esta liga te acabo de llamar. Exacto. Y tu familia, don Ramón Rosalo, que tú siempre llamas. No, él está bailando. Allá, este. Y el señor, este, Néstor de Manchany. Ok. Dime. Este, Pepe Lara fue vecino de nosotros. Ah, ¿te acuerdas? Pepe Lara. Sí, fue vecino de nosotros, Puerto Rico. Tremendo cantante, músico y de todo. Oye, esa, esa, esa orquesta, este, vino a Cuba por dos semanas y se quedó en Cuba, creo que por casi un año. Ay, oye, y el disco este que tú me regalaste de música española está precioso. Exacto, exacto. Y vendrán otros más, ok. Bueno, pues, ¿cómo te... Bueno, gracias, gracias, Aníbal. Hay recuerdos a todos ustedes. Bien, ok. El mejor regalo es un libro escrito por un profesional en la materia. Compre hoy el libro Cohetes, Misiles Extraterrestres y entérese de la trayectoria de posiblemente uno de los pocos científicos boricuas. El libro Cohetes, Misiles Extraterrestres, escrito por el profesor Juan Pedro Rivera, habla del Puerto Rico de los años 30 hasta los 50. Conozca las costumbres, la música, la política, las guerras, las protestas estudiantiles, su encuentro con personajes famosos. El libro Cohetes, Misiles Extraterrestres lo puede procurar en Amazon.com, en BarnesandNoble.com o pídalo en su tienda de libros favorita. En el libro Cohetes, Misiles Extraterrestres, el profesor explica la ciencia de los cohetes, misiles, radares, una llamada espacial y la Estación Espacial Internacional y de los seres extraterrestres y la búsqueda de vida en otros planetas y galaxias. Esperemos que los oyentes auspicien a los autores de habla hispana. El libro en inglés se llama Rockets, Missiles y UFOs by profesor Juan P. Rivera. También existe la edición e informe electrónica de ambos libros. ¡Cómprelo ya!